La ruta 37 que va de la Churchila a la avenida Jacobo, Magluta y la número 69 que opera desde la avenida Duarte hasta el sector La Toronja de Santo Domingo Este, son algunas de las que aplicaron aumentos que van desde 5 hasta 10 pesos. En el caso de la ruta Quinto Centenario, los pasajeros deben pagar 15 pesos adicionales. El pasaje le aseguran 5 pesos, pero como quiera no cuadra, porque hay que montar 8 gente o 7, y el pasaje de 25 no cuadra, usted monta 10 gente a 25, lo que son como 200 y pico de pesos. Nos están cubriendo los costos que deben cubrirse, el gas está caro, el gasoita caro, y la gente no tiene cuánto para pagar pasajes tampoco. Algunos pasajeros mostraron descontento por la medida adoptada en algunas juntas, mientras que el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez, informó que por el momento no contemplan elevar el precio de los pasajes en las rutas que opera el sindicato. Aunque algunos choferes de modo unilateral lo hayan realizado, nosotros no nos repartamos esa medida de aumentar el pasaje. Entendemos que el pueblo dominicano en este momento no está en condiciones de pagar un aumento de pasaje. Antes eran 85 estudiantes y 95 normal, ahora son 90 pesos, como se ha cortado un pasajero para poder asumir ese gasto. Debido a que el toque de queda inicia a las 7 de la noche, choferes consultados precisaron que están laborando hasta las 5 de la tarde. Atendiendo a que en esta fase de reapertura económica, los autobuses deben trabajar al 60% de su capacidad, algunas rutas decidieron mantener en estado de suspensión a los cobradores. Sara Vallejo, Noticias S.N.